¿Sabe cómo manipulan a un papá hoy? Por lo que los padres en la actualidad mendigan amor a sus hijos. Un hijo le dice a un papá, ¿sabe qué? Yo a usted ya no la quiero. Yo a usted no lo amo. Igual usted es mi papá, pero para mí no es nadie. En mi época donde uno le dijese a la mamá, ¿sabe qué? Ya no la amo. La mamá se reía. ¿Qué? Yo a usted no la amo. Y la mamá decía, venga, siéntese. ¿Quién le dijo a usted que me tenía que amar a mí? No, no, no necesito que me ame. Yo no necesito que me ame. Yo lo amo. Porque la ironía de esa época, ¿no? Yo sí, usted lo amo muchísimo. No, ¿qué es mi hijo? Entonces, yo lo amo y usted a mí me respeta. Usted me respeta, yo lo amo. Ese es el negocio, socio. ¿Listo? Papá, hijo, mamá, hija. Yo lo amo, usted me respeta. Porque así es. O volvemos a Cartilla Nacho. Mi mamá me mima. Mi mamá mima. Si mi mamá me mima. ¿Por qué me pega tanto? ¿Qué me mima? ¿Cómo? Nacho. Nacho y una chancla al lado. Una sandalia al lado. Comenzaban con amor, ¿no? Ay, qué lindo, Nacho. Papá, mamá, mamá. Otra vez. La P con la A, ma. Pajaja. La P con la A, ma. La P con la A. A una mamá así, a un papá así. ¿Usted cree que uno la iba a regular? Ya no te amo. Me amé. Respeta y punto. Pero en la actualidad, ¿no? En la actualidad es una generación que le mendiga amor a sus hijos. Dios, dígame que me ama. Dígame que me quiere. El niño no habla conmigo. El niño no... El niño... La niña... La... Nuestro hijo mayor no habla. No, mi amor. Kenji David, no. No habla casi. Y ahora, sumado a las redes sociales, está metido en el celular. No habla. Ah, pero apague uno el modem. Habla hasta por los codos. Quítelo. Déme un celular. Déme un celular. Lo guardo. Y comienza. Oiga, papá, ¿cómo le parece que le... Guau, cómo habla. Ya cansa tanto que me dice, tome, tome, tome el celular. Cállese, loco. Uy, qué problema. Tampoco tengo tanto tiempo para hablar con usted. Sí habla. Y es fascinante. A mí no me afecta lo del celular, que estén metidos en el celular. ¿Por qué solo hacer así? Me eche, me eche, me eche para acá. Y... ¿Está haciendo mal la cara? No, papá, no. Toma. Ah, porque entonces se queda aquí dos horas. Tres horas. Papá, no sea así. Qué malo eres, ¿no? No, bien. Vamos a comer, tranquilos. Vamos a hablar. Yo ahorita se lo entrego. Y ahí está todo bien. Ustedes respetan y yo los amo. Entonces, un hijo cuando ama a sus papás, bien, bien, cuando lo van a amar a uno, bien, como debe ser, cuando tengan hijos. Ahí. Ahí van a llamar y a decir, uy, papá, usted tenía razón. ¿Vio? Pero ahora soy abuelo y le voy al caguetear todo a mi nieto. Uy, no, papá, no sea así. Ah, vio. La vida es un círculo. Y todo se paga en esta vida. Ja, ja, ja. ¡Gracias!